Claro que sí, Gaby. Bueno, si no tengo un teléfono a Metro PCS, tienen que tomarlo rápido y participar en el concurso que nosotros tenemos. Así es, Michelle, porque usted puede ganar entradas para ir al concierto de Julio Iglesias. Como dice Michelle, tome el teléfono y envíe un mensaje de texto al 313131 con la palabra Iglesias más su nombre y apellido. Así de fácil. Facilito. Y vamos a hacer los concursos muy pronto. Buen fin de semana para todos. Bye, bye.